Hola que tal amigos de AR21 TV, hoy estamos a 2.200 metros sobre el nivel del mar y al fondo podemos ver esa escarcha majestuosa, un amanecer al estilo AR21 porque estamos respirando aire fresco, estuvimos desde muy temprano caminando para mostrarles este amanecer tan majestuoso, donde tenemos que cuidar la naturaleza, porque allá en Medellín hay una contaminación, mejor dicho, por culpa de que la gente no cuida, tira mucha contaminación al río, en realidad ni siquiera siembran árboles, las cordilleras de izquierda y derecha, el oriente y el occidente se ven peladas en Medellín, por eso quisimos salir aquí en los páramos de Antioquia al estilo AR21 TV para mostrarles como es un amanecer y un lugar espectacular, para mostrar estas montañas, que como siempre ojalá ustedes pudieran venir para mostrar esta lujoso, verdaderamente majestuoso de esos páramos, que hay que cuidarlos porque si nos cuidamos en pocos años desaparecerán, ya saben AR21 TV todos los viernes a las 5 de la tarde por el canal CNC, y es hora de empezar a cuidar la naturaleza, porque si no la cuidamos que será de nuestra familia, de nuestros hijos, en 100 años el recalentamiento global será grandísimo, por eso hoy subimos a 2200 metros sobre el nivel del mar para que mostrarles, nosotros AR21 TV, como es un amanecer, chao, nos vemos.